Queremos, es que no sé ni cómo empezar, porque este es un relajo grande. Hace unos días atrás se llevó a cabo lo que fue la competencia de trajes nacionales en Miss Gran Internacional, donde Isabela Salgado nos está representando actualmente. Resulta y resalta, diría Wendy Guevara, de que Isabela portaría un traje de Carlos Nicaragua, pero a última hora porto un traje que ya se había usado, que es de Jorge Salazar, que miramos ahorita mismo en pantalla. Este fue el traje que se usó, el performance que hizo la chica, estuvo bastante bien, pero también conocimos otra parte, este es el vestuario, si me la das por favor stop a esa imagen, este es el vestuario en sí que iba a llevar Isabela. A mí en lo particular me encanta, yo miré una foto de la parte del centro y los guantes, y son un espectáculo, a mí en lo personal me fascina este traje que es de Carlos Nicaragua, pero ¿qué pasó? Que a última hora no lo porto. Queremos que vean el siguiente video a continuación. Y lo siento, yo no debería decir esto ni nada peor, repito. No me gusta la gente que se utiliza, no me gusta. Pero el traje por sí en sí, no, no, y es un rotundo no. Y no es que yo esté desmeditando o haciendo a un lado el trabajo, pues, del señor, porque, o sea, es un trabajo muy bien, pero no. Porque al final, hay un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, yo le dije a Jorge que hiciera mi traje, y pues, me dijeron que no, que le iba a ser don Carlos, que aquí, que allá, y yo, ok, pues. Yo le voy a subir la referencia del traje y le voy a enseñar, pues, cómo es el traje. Voy a buscar un poco el traje. No puedo trabajar literalmente con alguien que solamente quiere establecer su gusto, porque don Saúl dijo que se hicieran unos cambios y no se hicieron esos cambios. Entonces, al no hacerse esos cambios, yo decidí que el traje no iba. Al final uno piensa en el show. Mira, este es parte de lo que Isabela estaba justificando a través de un live que hizo a través de Instagram. Para el día de mañana, nosotros vamos a estar retomando este tema porque queremos llegar a profundidad con unas opiniones que tenemos por ahí, también en contra de gente que está a favor y gente que está en contra de lo que fue esta competencia.